Música Iba a comprar una flor, pero no me ajustó el dinero Iba a comprar una coca, porque quería una coca Iba a comprar una copa, se llamaba copa Pero tampoco me ajustó el dinero El día de las madres De las mamás De las mamis De las amás De las patronas De las mamacitas ¡Ey, quita eso! ¡Quita eso! ¡Ey, quita eso! Sí, sí, sí ¿Cómo les decía? Es un día muy especial, un día dedicado a las madres A todas esas mamás que saben querernos Que saben amarnos Que nos aman de una manera inigualable Nos quieren, nos respetan ¡No hay baño! ¡Yo no! Nos respetan ¿Cómo que yo no, Marce? Aquí nada más somos dos mujeres y tú Y uno que tiene ticos eres tú ¡Juéle! ¡No, yo no te voy! ¡Ay, ahí voy! ¡Ahí voy! ¡Ahí voy! Ahorita viene así con su video ¡No era mío! ¡No era mío! ¿Qué quieres? ¿Dinero o permiso? ¡Me enoja! ¡Me enoja! ¡Me enoja! Diario lo mismo Uno viene con la intención de escuchar a su madre ¡Madre, que me cuentes tus días! ¿Qué estás viendo? ¿Qué es lo que te gusta? ¡Ey, no! No, diario, algo tengo que querer Pero no ¡No! Dinero No, ya sabía Está por la carta Así, ahí voy Espérame A la madre Digo A la madre Sí, a la madre A la mamá En su día Hay que darle buenos regalos Algo con lo que ella se distraiga Se divierte y diga ¡Oh, me valoran! ¡Me quieren en mi casa! Yo por eso a mi madre le compré esta olla Porque ella se divierte Le encanta hacernos de cocinar Yo sé que ella amará su regalo Por eso, en su día le compré esta olla Espero les guste, mamá Mira, madre, lo que te acabo de comprar ¿Y eso qué? ¿Eso qué es? Pues una olla Y yo voy a quedar la olla Es el día de la madre Lo que me ponga ¿Y eso qué chingada lo voy a poner? ¡Ah! ¿Cómo chingada no te la puedo poner? A huevo que siga Ahí te va ¡Ay, papá! Es de la olla de TV Con una madre de TV Me gusta Te puedes ir así Ah, de sombrerito Ah, de sombrerito Sí, a... ¡Dante pegasón! ¡Dante pegasón! No ¡Halís tampoco te va a pegar a eso! ¡No, pese! ¡No, pese! ¡No, pese! ¡Vas a ver! ¡No, pese! Como les decía Las madres A la madre A la mamá Tienen muchas virtudes Muchísimas virtudes Que son dadas Solo para las mamás Solo para quien es madre Una de ellas es la puntería Por ejemplo, vayamos a ver este caso Le voy a decir a mi madre ¿Qué quieres? Estoy ocupada Este, dime, ¿podrías demostrar tu puntería? Y le, dale, dale, dale Quiero que le des a esa taza, por favor ¿Y por qué a la taza? A lo que yo quiera Nomás porque tengo que demostrar el tino, ¿no? ¿Dices tú? A ver A lo que yo quiera Pues sí, ¿por qué no? A la taza Ay, 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 no, espérame ¿Qué? No, ahí, ahí, ahí Así, no, así, no, quiero, ya, ya Como les decía Las madres A la madre Tienen muchas virtudes Muchísimas que solo ellas pueden tener ¿Quieren ver una virtud más? Claro que sí, fíjense A más ¡Eh! ¡Más! Se me hace que estarme, fíjense ¡Más! A ver ¿Qué es tu madre? ¿De dónde salió? ¡Amá! ¿Está bien? ¿Este? ¿Dónde está? ¿Que no la estés tomando ahí? ¿Te dije? ¡Más, mira, mira, mira! ¡Cuál caliente! ¡Cuál, mira! ¡Ira, mira, mira! ¡No! ¡Es pura pinche bloqueada! ¡La tuya! ¡Ira! ¡Mátalo caliente! ¡Ira, mira, mira! ¡Ira, mira! ¡Ira! ¡No, ma! ¡Es que esto yo no lo puedo hacer! ¡Saltare caliente! ¡Ira! ¡Mira nomás el juego! ¡Ah! ¡Ira nomás el juego! ¡Ira, mira, mira! ¡Acomoda, mira! ¡Ira! ¿Qué? ¡No! ¡Cuál caliente! ¡Eres chillón! ¡Y de más de que eres hombre! ¡No puedes saber que no nos tomí! ¡Ya están hasta doraditas las cifras del juego! ¡No, ma! ¡Ira, mira! ¡Póntalo caliente! ¡Ira, mira! ¡Ira, mira, mira! ¡No, ma! ¡Es que te vamos a caer! ¡Eh! ¡Escucho! ¡Ah! ¡Ay! ¡Es chillón! ¡Diario! ¡Diario lo mismo contigo! ¡No, no, no, no! ¡Estamos poniendo estufa en frío! ¡Ay! ¡Ay! ¿Cómo es eso? ¡Pues no puedes saber a caliente! ¡Pues en frío! ¡A ver si sí! ¡Puente, no te olvides! ¡Ay, ma! ¡Pues yo no sabía! ¡Nunca sabes nada! ¡Pero cómo exiges! ¡Ah! ¡Qué mal, hermano! ¡Omar! ¡Pásame el celular! ¡Ew! ¡Pásame el celular! ¡Está junto a la tele! ¡Rápido, por favor! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que me traigas el celular, te estoy diciendo. ¿Ah, ¿dónde está? Ahí, junto a la tele. ¡Trémelo! ¿Segura que está ahí? Sí, ahí lo dejé. A ver, ¿puedes? Deja, voy. A ver. ¿Cuál la aquí? ¿Cuál la aquí? ¿La aquí, la aquí, la aquí? La tele. ¿La tele? ¿La tele? ¿Algo así? No hay nada. Está paniqueada la doña. No hay nada. ¡No hay nada, mamá! ¡No hay nada! ¿Cómo no? Ahí está. Ahí lo dejé, Omar. Debe lo mismo contigo. Nunca encuentras nada. Y voy yo y ahí están las cosas. ¿Qué no está? ¿Qué te hago si ahí está? Me pones una chinga. Ay, Omar. A ver si es cierto. Ay, pues. Dime, ¿dónde está? Yo no veo nada. Aquí, en la de esta, yo no veo nada, mamá. Nunca ves nada. ¿Y este que está aquí, qué es? ¿Este, este, este, este? ¿Qué es? ¿Celular? No es. Cuando yo vine, ese celular no estaba ahí. No estaba. Pues, ¿quién lo atrapa? ¿El demónio de mediodía o qué? Allí está, Omar. Y tú no me movías de la cama. Yo no. Eva, no me quería levantar. Por eso te dije que me lo llevaras. Y nunca encuentras nada. Viene que buscar las cosas, ¿cómo te digo? Pero él no estaba. No había nada. Entonces, ¿cómo llegó ahí? Dime, ¿cómo llegó ahí? ¿Quién lo trajo? ¿Y nada más estamos tú y yo? Esos sí son superpoderes de mamá. No chingaderas. Esos son. Esos son. No, son cegueras tuyas, lojera. ¿Cómo no venía a buscarlo? Chihuahua de veras contigo. ¡Hey! ¿Qué onda, chicos? Espero les haya gustado el video. Queremos desearles un feliz 10 de mayo. Feliz día de las madres. Un día muy bonito para todas las mamás. Espero que les haya gustado este video. Que lo hicimos con mucho cariño para todos ustedes. Para que vean las virtudes y todo. Porque yo voy a esperar mi buen regalo. Porque aparte cumplo años, el 10 de mayo. Entonces, yo espero mi buen regalo. Porque mi hijo le va a dar un muy bonito regalo. No, este. Estamos felicitando a la gente, madre. Estamos felicitando a la gente. Estoy presumiendo que tengo un hijo que le va a dar un regalo grande. Es un regalo en todo el año. ¡Queremos felicitar a las mamás como chingadas! ¡No, a todas las mamás! Espero que se les pongan bien en su día. Espero que les haya divertido este video. Muchos saludos para todos. Felicidades, mamás. Besos y abrazos. Má. Cuéntame. Del 99 al 100. Cuéntame. ¿Qué te cuente qué? Cuéntame del 99 al 100. ¿Pas uno? No, cuéntame del 99 al 100. ¿El 99 al 100? ¡Ah! Ya, ahora sí. Ya está mejor. ¡Nombre! ¡Nombre, madre! Este año. Este año te sacaste el regalo. El regalo del año. El regalo a la mejor. ¡Madre! Este año no, hombre. Te la rifaste la madre del año. Así que te voy a dar un regalazo. ¡Ah! No te gusta mi regalo. Mi regalo. Mi regalazo. ¿Unda? 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 Omar, pásame el de este que está en la de esa. ¿Eh? ¿El qué? Que pase el de este que está ahí en la de esta o te voy a poner la chinga de tu vida. No, vente. ¿El de este de qué? Fin.